Capítulo 13. Remitió María Santísima el símbolo de la fe a los discípulos y a otros fieles. Obraron con él grandes milagros. Fue determinado el repartimiento del mundo a los apóstoles y otras obras de la gran reina del cielo. 222. Era tan diligente, vigilante y oficiosa, la prudentísima María en el gobierno de su familia, la Santa Iglesia, como medianera de todas las gracias y con sus consejos, como madre y mujer fuerte, de quien dijo el sabio que consideró las sendas y caminos de su casa para no comer el pan ociosa. Proverbios 31.27 Considerólos y conociólos la gran señora con plenitud de ciencia, y como estaba adornada y vestida de la púrpura de la caridad y de la candidez de su incomparable pureza, así como nada ignoraba, nada omitía de cuanto necesitaban sus hijos y domésticos los fieles. Luego que se formó el símbolo de los apóstoles, hizo por sus manos innumerables copias de él, asistiéndola sus santos ángeles, ayudándola y sirviéndola también de secretarios para escribir, y para que sin dilación le recibiesen todos los discípulos que andaban derramados y predicando por Palestina. Se lo remitió a cada uno con algunas copias para que las repartiesen, y con carta particular en que se lo ordenaba y le daba noticia del modo y forma que los apóstoles habían guardado para componer y ordenar aquel símbolo, que se había de predicar y enseñar a todos los que viniesen a la fe para que le creyesen y confesasen. 223. Y porque los discípulos estaban en diferentes ciudades y lugares, unos lejos y otros más cerca, a los más vecinos les remitió el símbolo y su instrucción por mano de otros fieles que se las entregaban, y a los de más lejos las envió con sus ángeles, que a unos de los discípulos se les manifestaban y les hablaban, y esto sucedió con los más, pero a otros no se manifestaron y se les dejaban en pliego en sus manos invisiblemente, inspirándoles en el corazón admirables efectos, y por ellos y las cartas de la misma reina conocían el orden por donde venía el despacho. 234. Sobre estas diligencias que hizo por sí misma, dio orden a los apóstoles para que ellos en Jerusalén y otros lugares distribuyesen también el símbolo que habían escrito, y que informasen a todos los creyentes de la veneración en que le debían tener por los altísimos misterios que contenía, y por haberle ordenado al mismo Señor, enviando al Espíritu Santo para que le inspirase y aprobase, y cómo había sucedido y todo lo demás que era necesario para que entendiesen todos que aquella era fe única, invariable y cierta, que se había de creer, confesar y predicar en la iglesia para conseguir la gracia y la vida eterna. 224. Con esta instrucción y diligencias, en muy pocos días se distribuyó el credo de los apóstoles entre los fieles de la iglesia, con increíble fruto y consuelo de todos, porque con el fervor que comúnmente todos tenían, los recibieron con suma veneración y devoción, y el Espíritu Divino que lo había ordenado para firmeza de la iglesia, lo fue confirmando luego con unos milagros y prodigios, no sólo por mano de los apóstoles y discípulos, sino también por la de otros muchos creyentes. Muchos que le recibieron escrito con especial veneración y afecto, recibieron al Espíritu Santo en forma visible, que venía sobre ellos con una divina luz que los rodeaba exteriormente y los llenaba de ciencia y celestiales efectos, y con esta maravilla se movían y encendían otros en el deseo ardentísimo de tenerle y reverenciarle. Otros, con poner el credo sobre los enfermos, muertos y endemoniados, les daban salud a los enfermos, resucitaban a los difuntos y expelían a los demonios. Y entre estas maravillas sucedió un día, que un judío incrédulo, oyendo a un católico que leía con devoción, el credo, se irritó contra el creyente con gran furor y fue a quitársele de las manos, y antes de ejecutarlo cayó el judío muerto a los pies del católico, a los que desde entonces se iban bautizando, como eran adultos, se les mandaba que luego protestasen la fe por el símbolo apostólico, y con esta confesión y protesta venía sobre ellos el Espíritu Santo visiblemente. 225. Continuaba también muy notoriamente el don de lenguas que daba el Espíritu Santo, no solo a los que le recibieron el día de Pentecostés, sino a muchos fieles que le recibieron después, y ayudaban a predicar o catequizar a los nuevos creyentes, porque cuando hablaban o predicaban a muchos juntos de diversas naciones, entendía cada nación su lengua, aunque hablasen sola la lengua hebrea. 236. Y cuando enseñaban a los de una lengua o nación, les hablaban en ella, como arriba se dijo, en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 247. Fuera de estas maravillas hacían otras muchas los apóstoles, porque cuando ponían las manos sobre los creyentes, o los confirmaban en la fe, venía también sobre ellos el Espíritu Santo. 257. Y fueron tantos los milagros y prodigios que obró el Altísimo en aquellos principios de la Iglesia, que fueran menester muchos volúmenes para escribirlos todos. San Lucas escribió en los Hechos Apostólicos lo que en particular convino escribir, para que no todos los ignorase la Iglesia, y en común dijo que eran muchos. Hechos, capítulo 2, versículo 43. ¿Por qué no se podían reducir a tan breve historia? 226. Conociendo y escribiendo esto, me hizo gran admiración la liberalísima bondad del Todopoderoso en enviar tan frecuentemente al Espíritu Santo en forma visible sobre los creyentes de la primitiva Iglesia. Y a esta admiración me fue respondido lo siguiente. 237. Lo uno, que tanto como esto pesaba en la sabiduría, bondad y poder de Dios, traer a los hombres a la participación de su divinidad en la felicidad y gloria eterna. 248. Y como para conseguir este fin, el Verbo Eterno bajo el cielo en carne visible, comunicable y pasible, así la tercera persona descendió en otra forma visible sobre la Iglesia en el modo que convenía tantas veces para fundarla y establecerla con igual firmeza y demostraciones de la omnipotencia divina y del amor que le tiene. Lo otro, porque en los principios estaban, por una parte, muy recientes, los méritos de la pasión y muerte de Cristo, juntos con las peticiones e intercesión de su Madre Santísima, que en la aceptación del Eterno Padre, a nuestro modo de entender, obraran con mayor fuerza, porque no se habían interpuesto los muchos y gravísimos pecados que después han cometido los mismos hijos de la Iglesia, con que han puesto tantos óbices a los beneficios del Señor y a su Divino Espíritu, para que no se manifieste tan familiarmente con los hombres ahora como en la primitiva. Iglesia 227 Pasado ya un año de la muerte de nuestro Salvador, con inspiración divina, trataron los apóstoles de salir a predicar la fe por todo el mundo, porque ya era tiempo se publicase a las gentes el nombre de Dios y se les enseñase el camino de la salvación eterna. Y para saber la voluntad del Señor en la distribución de los reinos y provincias que cada uno le habían de tocar en su predicación, por consejo de la reina, determinaron ayunar y orar diez días continuos. Esta costumbre en los negocios más ardos guardaron después que pasada la ascensión, perseveraron en la misma oración y ayunos, disponiéndose para la venida al Espíritu Santo, por todos aquellos diez días. Y cumplidos estos ejercicios, el día último, celebró Santa Misa al Vicario de Cristo y comulgó a María Santísima y a los once apóstoles, como lo hicieron para determinar el símbolo. Y queda dicho en el capítulo precedente, Después de la Santa Misa y Comunión, estuvieron todos con la reina en altísima oración, invocando singularmente al Espíritu Santo para que les asistiese y manifestase su voluntad santa en aquel negocio. 228 Hecho esto, les habló San Pedro y les dijo, Carísimos hermanos, postrémonos todos juntos ante el acatamiento divino y de todo corazón y suma reverencia, confesemos a nuestro Señor Jesucristo por verdadero Dios, Maestro y Redentor del mundo y protestemos su santa fe con el símbolo que nos ha dado por el Espíritu Santo, ofreciéndonos al cumplimiento de su divina voluntad. Hiciéronlo así, dijeron el credo y luego prosiguieron en voz con el mismo San Pedro, diciendo, Altísimo Dios Eterno, estos viles gusanillos y pobres hombres, a quienes nuestro Señor Jesucristo por la dignación de sola su clemencia eligió por ministros para enseñar su doctrina y predicar su santa ley y fundar su iglesia por todo el mundo. Nos postramos en vuestra divina presencia con un mismo corazón y un alma y para el cumplimiento de vuestra voluntad eterna y santa nos ofrecemos a padecer y sacrificar nuestras vidas por la confesión de vuestra santa fe. Enseñale a predicarla en todo el mundo como nuestro Señor y Maestro Jesús nos lo he comandado y no queremos perdonar trabajo ni molestia ni tribulación que para esta obra fuera necesario padecer hasta la muerte. Pero desconfiando de nuestra fragilidad os suplicamos Señor y Dios Altísimo envíe sobre nosotros a vuestro divino espíritu que nos gobierne y encamine nuestros pasos por el camino recto e imitación de nuestro Maestro y nos vista de nueva fortaleza y ahora nos manifieste y enseña a qué reino o provincias será más agradable a vuestro beneplácito que nos repartamos para predicar vuestro santo nombre. 229 Acabada esta oración descendió sobre el escenáculo una admirable luz que lo rodeó a todos y se oyó una voz que dijo Mi vicario Pedro señale a cada uno las provincias y esa será su suerte. Yo le gobernaré y asistiré con mi luz y espíritu. Este nombramiento remitió el Señor a San Pedro para confirmar de nuevo en aquella ocasión la potestad que le había dado de cabeza y pastor universal de toda la iglesia y para que los demás apóstoles entendiesen que la habían de fundar en todo el mundo debajo de la obediencia de San Pedro y de sus sucesores a los cuales había de estar sujeta y subordinada como a vicarios de Cristo. Así lo entendieron todos y así se me ha dado a conocer que fue esta la voluntad del muy alto y en su ejecución en oyendo San Pedro aquella voz comenzó por sí mismo el repartimiento de los reinos y dijo yo Señor me ofrezco a padecer y morir siguiendo a mi Redentor y Maestro predicando su santo nombre y fe ahora en Jerusalén y después en Ponto Galacia Bitinia y Capadocia provincias del Asia y tomaré asiento primero en Antioquía y después en Roma donde asentaré y fundaré la cátedra de Cristo nuestro Salvador y Maestro para que allí tenga su lugar la cabeza de su santa iglesia esto dijo San Pedro porque tenía orden del Señor para que señalase a la iglesia romana por asiento y para cabeza de toda la iglesia universal y en este orden no determinará San Pedro negocio tan arduo y de tanto peso 230 prosiguió San Pedro y digo el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Andrés le seguirá predicando su santa fe en las provincias de Exitia de Europa Epiro y Tracia y desde la ciudad de Patras en Acaya gobernará toda aquella provincia y lo demás de su suerte en lo que pudiera el siervo de Cristo nuestro hermano carísimo Santiago el Mayor le seguirá en la predicación de la fe en Judea en San María y en España de donde volverá esta ciudad de Jerusalén y predicará la doctrina de nuestro Señor y Maestro el carísimo hermano Juan obedecerá la voluntad de nuestro Salvador y Maestro como se la manifestó desde la cruz cumplirá con el oficio de hijo con nuestra gran madre y señora servirá y la asistirá con reverencia y fidelidad de hijo y la administrará el sagrado misterio de la Eucaristía y cuidará también de los fieles de Jerusalén en nuestra ausencia y cuando nuestro Dios y Redentor llevaré consigo a los cielos a su Beatísima Madre seguirá a su Maestro en la predicación de la Asia Minor y cuidará de aquellas iglesias desde la isla de Patmos a donde irá por la persecución el siervo de Cristo y nuestro hermano carísimo Tomás le seguirá predicando en la India en la Persia y en los partos Medos Ircanos Bragmanes y Bactrios bautizará a los tres reyes magos y les dará noticia de todo lo que la esperan y le buscarán ellos mismos por la fama que huirán de su predicación y milagros el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Jacobo le seguirá con ser pastor y obispo en Jerusalén donde predicará al judaísmo y acompañará a Juan en la asistencia y servicio de la gran madre de nuestro Salvador el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Felipe le seguirá con la predicación y enseñanza de las provincias de Frigia y Exitia del Asia y en la ciudad llamada Hierópolis de Frigia el siervo de Cristo y nuestro hermano carísimo Bartolomé le seguirá predicando en Licaonia parte de Cappadocia en el Asia y pasará a la India Siterior y después a la menor de Armenia el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Mateo enseñará primero a los hebreos y después seguirá a su maestro pasando a predicar en Egipto y en Etiopía el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Simón le seguirá predicando en Babilonia Persia y también en el reino de Egipto el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Judas Tadeo seguirá a nuestro maestro predicando en Mesopotamia y después se juntará con Simón para predicar en Babilonia y en la Persia el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Matías le seguirá predicando su santa fe en la interior de Etiopía y en la Arabia y después volverá a Palestina y el espíritu del Altísimo nos encamine a todos y nos gobierne y asista para que en todo lugar y tiempo hagamos su voluntad perfecta y santa y ahora nos dé su bendición en cuyo nombre la doy a todos 231 todo esto dijo San Pedro y al mismo instante que acabo de hablar se oyó un tronido de gran potencia y se llenó el cenáculo de resplandor y repulgencia como de la presencia del Espíritu Santo y en medio de esta luz se oyó una voz suave y fuerte que dijo admitid cada uno la suerte que le ha tocado postraronse en tierra y dijeron todos juntos Señor Altísimo a vuestra palabra y de vuestro vicario obedecemos con prontitud y alegría de corazón y nuestro espíritu está gozoso y lleno de vuestra suavidad en medio de vuestras obras admirables esta obediencia tan rendida y pronta que los apóstoles tuvieron al vicario de Cristo nuestro salvador aunque era efecto de la caridad ardentísima con que deseaba morir por su santa fe los dispuso en esta ocasión para que de nuevo viniera sobre ellos el divino espíritu confirmándole la gracia y dones que antes habían recibido y aumentándolos con otros nuevos recibieron nueva luz y ciencia de todas las naciones y provincias que San Pedro les había señalado y conocieron cada uno de los naturales condiciones y costumbres de los reinos que le tocaban la disposición de la tierra y su sitio en el mundo como si les escribieran interiormente un mapa muy distinto y copioso dioles el altísimo nuevo don de fortaleza para los trabajos y agilidad para los caminos aunque en ellos les habían de ayudar muchas veces los santos ángeles y en el interior quedaron encendidos como serafines con la llama del divino amor elevado sobre la condición y esfera de la naturaleza 232 la beatísima reina de los ángeles estaba presente a todo esto y le era patente cuanto el poder divino obraba en los apóstoles y en ella misma que las influencias de la divinidad participó en esta ocasión más que todos juntos porque estaba en grado super eminentísimo a todas las criaturas y por eso el aumento de sus dones había de ser proporcionado y trascender a todos los demás sin medida renovó el altísimo en el purísimo espíritu de su madre la ciencia infusa de todas las criaturas y en especial de todos los reinos y naciones que a los apóstoles se les había dado y conoció su alteza lo que ellos conocían y más que todos porque tuvo ciencia y noticia individual de todas las personas a quienes en todos los reinos habían de predicar la fe de cristo y quedó en esta ciencia tan capaz de todo el orbe y de sus moradores como respectivamente lo estaba de su oratorio y de los que en él entraban 233 esta ciencia era como de suprema maestra madre gobernadora y señora de la iglesia que el todopoderoso había puesto en sus manos como arriba se ha dicho y adelante será forzoso tocarlo muchas veces ella había de cuidar de todos desde el supremo en santidad hasta el mínimo y de los míseros pecadores hijos de Eva y si ninguno había de recibir beneficio o favor alguno de mano del hijo si no fuese por la de su madre necesario era que la fidelísima dispensadora de la gracia conociera a todos los de su familia de cuya salvación había de cuidar como madre y no solo tenía la gran señora especies infusas y ciencia de todo lo que he dicho pero después de este conocimiento tenía otro actual cuando los apóstoles y discípulos andaban predicando porque se les manifestaban sus trabajos y peligros y las acechanzas del demonio que contra ellos fabricaban y las peticiones y oraciones de todos ellos y de los otros fieles para socorrerlos ella con las suyas o por medio de sus ángeles o por sí misma que por todos estos medios lo hacían como en muchos sucesos veremos adelante 234 sólo quiero advertir aquí que a más de esta ciencia infusa que tenía nuestra reina de todas las cosas con las especies de cada una tenía otra noticia de ellas en Dios con la visión abstractiva que continuamente miraba la divinidad pero entre estos dos modos de ciencia había una diferencia que cuando miraba en Dios los trabajos de los apóstoles y de todos los fieles de la iglesia como aquella visión era de tanto gozo y alguna participación de la bienaventuranza lo causaba el dolor y compasión sensible como tenía la piedosa madre cuando conocía estas tribulaciones en sí mismas porque en esta visión la sentía y lloraba con maternal compasión y para que no le faltase este mérito y perfección la concedió el altísimo toda esta ciencia por el tiempo que fue viadora y junto con esta plenitud de especies y ciencias infusas tenía el dominio de sus potencias que arriba dije para no admitir otras especies o imágenes adquiridas fuera de las que eran necesarias para el uso preciso de la vida o para alguna obra de caridad o perfección de las virtudes con este adorno y hermosura patente a los ángeles y santos era la divina señora objeto de admiración y alabanza en que glorificaban al muy alto por el digno empleo de todos sus atributos en María Santísima 235 hizo en esta ocasión profundísima oración por la perseverancia y fortaleza de los apóstoles en la predicación de todo el mundo que el señor la prometió que los guardaría y asistiría para manifestar en ellos y por ellos la gloria de su nombre y al fin los premiaría con digna retribución de sus trabajos y merecimientos con esta promesa quedó María Santísima llena de júbilo y agradecimiento exhortó a los apóstoles a que le diesen de todo corazón y saliesen alegres y confiados a la conversión del mundo y hablándoles otras muchas palabras de suavidad y vida puesta de rodillas les dio a todos la enhorabuena de la obediencia que habían mostrado en nombre de su hijo santísimo y de su parte les dio las gracias por el celo que manifestaban de la honra del mismo señor y beneficio de las almas a cuya conversión se sacrificaba besó la mano a cada uno de los apóstoles ofreciéndole su intercesión con el señor su solicitud para servirlos y pidióle su bendición como acostumbraba y todos como sacerdotes se la dieron 236 pocos días después que se hizo este repartimiento de las provincias para la predicación comenzaron a salir de Jerusalén particularmente los que les tocaba predicar en las provincias de Palestina que el primero fue Santiago el mayor otros perseveraron más tiempo en Jerusalén porque allí quería el señor que con mayor fuerza y abundancia se predicase primero la fe de su santo nombre y fuesen los judíos llamados en primer lugar y traídos a las bodas evangélicas si querían venir y entrar en ellas que en este beneficio de la redención aquel pueblo fue más favorecido aunque fue más ingrato que los gentiles después fueron saliendo los apóstoles a los reinos que a cada uno le tocaban según lo pedía el tiempo y la sazón gobernándose en esto por el Espíritu Divino consejo de María Santísima y obediencia de San Pedro pero cuando se despidieron de Jerusalén primero fue cada uno a visitar los santos lugares como eran el huerto el calvario y el sagrado sepulcro el lugar de la ascensión y Betania y los demás que era posible y todos los veneraban con admirable reverencia y lágrimas adorando la tierra que tocó el Señor después iban al cenáculo y le veneraban por los misterios que allí se obraron y se despedían de la gran reina del cielo y de nuevo se encomendaban en su protección y la beatísima madre los despedía con palabras dulcísimas y llenas de la virtud divina 237 pero fue al virarle la solicitud y maternal cuidado de la prudentísima señora para despedir a los apóstoles como verdadera madre a sus hijos porque en primer lugar hizo para cada uno de los doce una túnica tejida semejante a la de Cristo nuestro Salvador de color entre morada y ceniza y para hacerlas se valió del ministerio de sus santos ángeles y con esta atención envió a los apóstoles vestidos sin diferencia y con igualdad uniforme entre sí mismos y con su maestro Jesús porque aún en el hábito exterior quiso que le imitasen y fuesen conocidos por discípulos suyos hizo juntamente la gran señora doce cruces con sus cañas o astas de la altura de las personas de los apóstoles y dio a cada uno la suya para que en su peregrinación y predicación la llevase consigo así en testimonio de lo que predicaban como para consuelo espiritual de sus trabajos y todos los apóstoles guardaron y llevaron aquellas cruces hasta su muerte y de lo mucho que alababan la cruz tomaron ocasión algunos tiranos para martirizarlos en la misma cruz a los que dichosamente murieron en ella 238 a más de todo esto dio la piedosa madre a cada uno de los doce apóstoles una cajilla pequeña de metal que hizo para este intento y en cada una puso tres espinas de la corona de su hijo santísimo y algunas partes de los paños en que envolvió al señor cuando era niño y otros de los que limpió y recibió su preciosísima sangre en la circuncisión y pasión que todas estas sagradas prendas tenía guardadas con suma devoción y veneración como madre y depositaria de los tesoros del cielo y para dárselas a los doce apóstoles los llamó juntos y con majestad de reina y agrado de dulcísima madre les habló y dijo que aquellas prendas que cada uno entregaba era el mayor tesoro que tenía para enriquecerlos y despedirlos a sus peregrinaciones que en ellas llevarían la memoria viva de su hijo santísimo y el testimonio cierto de lo que el mismo señor los amaba como a hijos y ministros del altísimo con esto se las entregó y las recibieron con lágrimas de veneración y júbilo y agradecieron a la gran reina estos favores y se postraron ante ella adorando aquellas sagradas reliquias y abrazándose unos a otros se dieron la enhorabuena y se despidió el primero Santiago que fue quien comenzó estas misiones 239 pero según lo que se me ha dado a entender no solo predicaron los apóstoles en las provincias que por entonces le repartió San Pedro más en otras muchas vecinas de aquellas y más remotas y no es dificultoso de entender esto porque muchas veces eran llevados de unas partes a otras por ministerio de los ángeles y esto no solo para predicar sino también para consultarse unos a otros y especialmente con el vicario de Cristo San Pedro y mucho más a la presencia de María Santísima de cuyo favor y consejo tuvieron necesidad en la dificultosa empresa de plantar la fe en reinos tan diversos y naciones tan bárbaras y si para dar de comer a San Daniel profeta mayor llevó el ángel a Babilonia al profeta San Abacuc Daniel capítulo 14 versículo 35 no es maravilla que se hiciera este milagro con los apóstoles llevándolos a donde era necesario predicar a Cristo y dar noticia de la divinidad y plantar la iglesia universal para remedio de todo el linaje humano y arriba dice mención de como el ángel del Señor que llevó a Felipe el discípulo de los 72 desde el camino de Gaza lo puso en azoto como lo cuenta San Lucas Hechos capítulo 8 versículo 26 y todas estas maravillas y otras innumerables que ignoramos fueron convenientes para enviar a unos pobres hombres a tantos reinos y provincias y naciones poseídas del demonio llenas de idolatrías errores y abominaciones cual estaba todo el mundo cuando vino a redimirle el verbo humanado doctrina que me dio la reina de los ángeles 240 hija mía la doctrina que te doy en este capítulo es mandarte y convidarte para que con íntimos suspiros y gemidos de tu alma y con lágrimas de sangre si puedes alcanzarlos llores amargamente la diferencia que tiene la iglesia santa en el estado presente del que tuvo en sus principios como se ha oscurecido el oro purísimo de la santidad y se ha mudado el color sano lamentaciones capítulo 4 versículo 1 perdiendo aquella antigua hermosura en que la fundaron los apóstoles y buscando otros afeites y colores peregrinos y engañosos para encubrir la fealdad y confusión de los vicios que tan infelizmente la tienen oscurecida y llena de formidable horror y para que penetres esta verdad desde su principio y fundamento conviene que renueves en ti misma la luz que has recibido para conocer la fuerza y peso con que la divinidad se inclina a comunicar su bondad y perfecciones a sus criaturas es tan vehemente el ímpetu del sumo bien para derramar su corriente en las almas que sólo puede impedirle la voluntad humana que le ha de recibir por el libre albedrío que le dio para esto y cuando con él resiste la inclinación e influencia de la bondad infinita la tiene a tu modo de entender violentada y con tristado su amor inmenso en su liberalísima condición pero si las criaturas no le impidieran ni dejaran obrar con su eficacia a todas las almas inundara y llenara de la participación de su ser divino y atributos levantara del polvo a los caídos enriqueciera a los pobres hijos de Adán y de sus miserias los elevara y asentara con los príncipes de su gloria 241 y aquí entenderás hija mía dos cosas que la humana sabiduría ignora la una el agrado y servicio que le hacen al sumo bien aquellas almas que con ardiente celo de su gloria y con su trabajo y solicitud ayudan a quitar de otras almas este óbice que con sus culpas han puesto para que no las justifique el señor y las comunique tantos bienes como de su bondad inmensa pueden participar y el altísimo desea orar en ellas la complacencia que recibe su majestad en que le ayuden en esta hora no se puede conocer en la vida mortal por esto es tan alto y engrandecido el ministerio de los apóstoles y de los prelados ministros y predicadores de la divina palabra que en este oficio suceden a los que plantaron la iglesia y trabajan en su amplificación y conservación porque todos deben ser cooperadores y ejecutores del amor inmenso que Dios tiene a las almas que crió para partícipes de su divinidad la segunda cosa que es ponderar es la grandeza y abundancia de los dones y favores que comunicará el poder infinito a las almas que no le ponen impedimento a su liberadísima bondad manifestó luego el señor esta verdad en los principios de la iglesia evangélica para que a los fieles que habían de entrar en ella les quedase testificada en tantos prodigios y maravillas como hizo con los primeros bajando del espíritu santo invisibles señales sobre ellos tan frecuentemente y con los milagros que has escrito obraban los creyentes con el credo y otros favores ocultos que recibían de la mano de muy alto 242 pero en quien resplandeció más su bondad y omnipotencia fue en los apóstoles y discípulos porque en ellos no hubo impedimento ni óvese para la voluntad eterna y santa y fueron verdaderos instrumentos y ejecutores del amor divino imitadores y sucesores de Cristo y seguidores de su verdad y por esto fueron levantados a una participación inefable de los atributos del mismo Dios en particular de la ciencia santidad y omnipotencia con que obraban para sí y para las almas tantas maravillas que nunca los mortales los pueden dignamente engrandecer después de los apóstoles nacieron en su lugar otros hijos de la iglesia en quienes de generación en generación se fue transfundiendo esta divina sabiduría y sus efectos y dejando ahora los innumerables mártires que derramaron su sangre y vidas por la santa fe considera a los patriarcas de las religiones los grandes santos que en ellas han florecido los doctores obispos y prelados y varones apostólicos en quienes tanto se ha manifestado la bondad y omnipotencia de la divinidad para que los demás no tuviesen disculpa si en ellos que son ministros de la salvación de las almas y en todos los demás fieles no hacía Dios las maravillas y favores que hizo en los primeros y ha continuado en los que haya idóneos para hacerlas 243 y para que sea mayor la confusión de los malos ministros que hoy tiene la santa iglesia quiero que entiendas como en la voluntad eterna con que determinó el altísimo comunicar sus tesoros infinitos a las almas en primer lugar los encaminó inmediatamente a los prelados sacerdotes predicadores y dispensadores de su divina palabra para que en cuanto era de parte de la voluntad del señor todos fuesen de santidad y perfección de ángeles más que de hombres y gozacen de muchos privilegios y exenciones de naturaleza y gracia entre los demás vivientes y con estos singulares beneficios se hiciesen idóneos ministros del altísimo si ellos no pervertían el orden de su infinita sabiduría y si correspondían a la dignidad para que eran llamados y elegidos entre todos esta piedad inmensa la misma es ahora que en la primitiva iglesia la inclinación del sumo bien a enriquecer las almas no se ha mudado ni esto es posible su liberal dignación no se ha disminuido el amor a su iglesia siempre está en su punto la misericordia mira a las miserias y estas hoy son sin medida el clamor de las ovejas de cristo llega a lo sumo que puede los prelados sacerdotes y ministros nunca llegaron a tanto número pues y todo esto es así a quien se ha de atribuir la perdición de tantas almas y la runa del pueblo cristiano y que hoy no solo no vengan los infieles a la santa iglesia sino la tengan tan abrigida y llena de tristeza que los prelados y ministros no resplandezcan ni Cristo en ellos como en los pasados siglos y la primitiva iglesia 244 oh hija mía para que muevas tu llanto sobre esta perdición te convive considera las piedras del santuario derramadas en las plazas de las ciudades lamentaciones capítulo 4 versículo 1 atiende como los sacerdotes del señor se han hecho semejantes al pueblo cuando debían hacer al pueblo santo y semejante a sí mismos Isaías 24 2 la dignidad sacerdotal y sus vestidoras ricas y preciosas de las virtudes están manchadas con el contagio de los mundanos los ungidos del señor y consagrados para sólo su trato y culto se han degradado de su nobleza perdieron su decoro por abatirse a las acciones viles indignas de su levantada excelencia entre los hombres afectan la vanidad siguen la codicia y avaricia sirvenla al interés aman al dinero ponen su esperanza en los tesoros del oro y de la plata sujetanse a la lisonja y obsequio de los mundanos y poderosos y lo que más es a la bajeza de las mismas mujeres y tal vez se hacen participantes de las juntas y consejos de maldad apenas hay oveja de rebaño de Cristo que conozcan ellos la voz de su pastor ni haya el alimento y pasto saludable de la virtud y santidad de que debían ser maestros piden el pan los párpulos y no hay quien se les distribuya lamentaciones capítulo 4 versículo 4 cuando se hace por el interés o por solo cumplimiento si la mano está leprosa como dará saludable alimento al necesitado y enfermo y como el soberano médico fiará de ella la medicina en que consiste la vida y si los que han de ser intercesores y medianeros se hallan reos de mayores culpas como alcanzará misericordia para los culpados con otros menores o semejantes 245 estas son las causas porque los prelados y sacerdotes de estos tiempos no hacen las maravillas que hicieron los apóstoles y discípulos de la primitiva iglesia y los demás que imitaron su vida con ardiente celo de la honra del señor y conversión de las amas por esto no se logran los tesoros de la muerte y sangre de Cristo que dejó en la iglesia así en sus sacerdotes y ministros como en los demás mortales porque si ellos mismos los desprecian y olvidan para aprovecharlos en sí ¿cómo los repartirán a los demás hijos de esta familia? por esto no se convierten ahora como entonces los infieles al conocimiento de la verdadera fe aunque viven a la vista de los príncipes eclesiásticos ministros y predicadores del evangelio enriquecida está la iglesia ahora más que nunca de bienes temporales de rentas y posesiones llena está de hombres doctos conciencia adquirida de grandes prelacias y dignidades abundantes y como todos estos beneficios se deben a la sangre de Cristo todo se debía convertir en obsequio y servicio empleándose en convertir las almas y sustentarles sus pobres y el sagrado culto y veneración de su santo nombre 246 si esto se hace así ahora díganlo a los cautivos que se redimen con las rentas de las iglesias los infieles que se convierten las herejías que se estirpan y que tanto es lo que en esto se emplea de los tesoros eclesiásticos y también lo dirán los palacios con que ellos se han fabricado los mayorazgos que se han fundado las torres de viento que se han levantado y lo que es más lamentable los empleos profanos y torpísimos en que muchos los consumen deshonrando al sumo sacerdote Cristo y viviendo tan lejos y distantes de su imitación y de los apóstoles a quien sucedieron como bien alejados del mismo Señor los hombres más profanos del mundo y si la predicación de los ministros de la divina palabra está muerta y sin virtud para edificar a los oyentes no tienen la culpa la verdad y la doctrina de las sagradas escrituras pero tienen el mal uso de ella por la torcida intención de los ministros truecan el fin de la gloria de Cristo en su propia honra y estimación vano el bien espiritual en el bajo interés del estipendio y como se consigan estas dos cosas no cuidan de otro fruto de la predicación y para esto quitan a la doctrina sana y santa la sinceridad y pureza y aún tal vez la verdad aunque la escribieron los autores sagrados y la explicaron los doctores santos reducen la sutileza de ingenio propio que causen más admiración y gusto que provecho de los oyentes y como llega tan adulterada a los oídos de los pecadores reconocen la post doctrina del ingenio del predicador más que de la caridad de Cristo y así no lleva virtud ni eficacia para penetrar los corazones aunque lleva artificio para deleitar las orejas 247 en castigo de estas vanidades y abusiones y de otras que no ignora el mundo no te admires carísima que la justicia divina haya desamparado tanto a los prelados ministros y predicadores de su palabra y que la iglesia católica tenga ahora tan abatido estado habiéndole tenido tan alto en sus principios y si algunos de los sacerdotes y ministros no están comprendidos en estos vicios tan lamentables esto debe más la iglesia a mi hijo santísimo en tiempo que tan ofendido y desobligado se haya de todos y con estos buenos es liberalísimo pero son muy contados como lo testifica la ruina del pueblo cristiano y el desprecio a que han llegado los sacerdotes y predicadores del evangelio porque si fueran muchos los perfectos y esteladores de las almas sin duda se reformaran y enmendaran los pecadores se convirtieran muchos infieles y todos miraran y oyeran con veneración y temor santo a los predicadores sacerdotes y prelados y los respetaran por su dignidad y santidad y no por la autoridad y fausto con que granjean esta reverencia que más se ha de llamar aplauso mundano y sin provecho y no te encojas ni acobardes por haber escrito todo esto que ellos mismos saben es verdad y tú no lo escribes por tu voluntad sino por mi obediencia para que lo llores y convives al cielo y a la tierra que te ayuden en este llanto porque hay pocos que le tengan y esta es la mayor injuria que recibe el Señor de todos los hijos de su iglesia